Así que, bueno, si es que están orientando sus antenas para aquí, eso funciona bien. Y si no, mejor todavía. Adelante, Whisky Papa 4, Papa India X-Ray, L5, Florida, Canadá. Muy positivo, Jesús. Está llegando a Puerto Rico también con una bonita señal. Una señal 5 a 9. Una señal 5 a 9 y un audio bastante claro. Bastante claro, como si estuvieras aquí en Puerto Rico. Te voy a pasar con Nelson, gracias por el DX. Gracias por el DX, te voy a pasar con Nelson, KP4NS para los finales. Jesús, te habla KP4NS. Si me permites, hago un pequeño video y luego lo subo a YouTube para que escuches y veas la señal y el audio que tienes para acá, para Puerto Rico. Sí, Nelson, cómo no. Kilo Papa 4, November Sierra, Whisky Papa 4, Papa India X-Ray, Lima y Uniform 5, Florida, Canadá. Cómo no, con muchísimo gusto, Nelson, ¿eh? Bueno, realmente, como les decía, están llegando de maravillas. Un audio excelente ambos y muy buena señal. Y completa información, mis condiciones de trabajo. La antena son de IAGI de 6 elementos a aproximadamente 140 pies de altura. Y la potencia es aproximadamente 21 kilovatts. El radio es una ICOM 7600. Es lo que hay por acá, amigos Nelson y José. Muchas gracias por el contacto, fuerte abrazo. Y lo mejor es DX y buen próximo fin de semana, ¿eh? Kilo Papa 4, November Sierra, Whisky Papa 4, Papa India X-Ray, Lima y Uniform. 5, Florida, Charlie. Muchas gracias, mi hermano, por la información. Acá utilizando solamente 25 vatios. Esto es un radio realistic. HTX 100, solamente picos de 25 vatios. Antena vertical, algunos 30, o sea, discúlpame, 10 metros. 30 pies son como 10 metros sobre el suelo aproximadamente. Hay buena propagación, Jesús. Solamente condiciones. La propagación acá, pues la estación básica. Acá un equipito sencillito, viejito, que por lo menos transmite, ¿verdad? Por lo menos tira la potencia. Pero copiamos a ustedes de maravilla. Un abrazo, contento de escucharte. Verifica, no sé, tal vez en media hora, una hora, consigues ahí el video con tu indicativo y el indicativo de nosotros. Pones Lima Unión 5, Foxro, Charlie, Whisky Papa 4, Papa India X-Ray, mi amigo José, y el mío, KP4 NS. Y lo vas a conseguir ahí, mi hermano. Buenas noches, un abrazo, che. Dios te bendiga. Contento de escucharte. Este es Kilo Papa 4, November Sierra. Argentina, Córdoba. Ok, ahí creo que otro amigo de Argentina. Un abrazo grande y muchas gracias nuevamente Nelson y José. Hasta pronto, buenos X. Muchas gracias, hermano. Chao, chao. Adelante, Córdoba. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Ruf Coreares. Mi nombre es Hugo, estoy en reunión con Oscar. Estoy en el centro de Córdoba, Argentina. Y mi perro es Lima, Unión 6, el TN Alfa Unión. Hola, amigos, gracias. Jesús, buenas tardes Jesús, ¿cómo te va? Espero que me estés escuchando. Yo solamente con 12 vatios y la tina de ilusionada de 4 elementos. Adelante, Pueblo Rico.